Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bencígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bencígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas como cada domingo, sus amigos y servidores Pepe y Ariel. La verdad, por ahí algunos comentarios dicen que hacemos una buena dupla, así que muchas gracias. ¿Tú lo crees? Sí, es bueno tener como un contracte como de alguien mayor edad, alguien más joven. Ya me dijo viejo. Gracias. No, yo a Pepe lo he aprendido a querer mucho. Pepe es una muy buena persona fuera de la cámara, no tan solo en lo que lo conocen de la cámara, entonces sí le quiero a Pepe. Y la verdad aquí Ariel y yo creo que hemos aprendido a tener un muy buen balance entre las cosas que nos gusta enseñar y cómo nos gusta hablar de las escrituras. Porque aunque a los dos nos gusta, tenemos a veces un enfoque diferente o un approach, nos acercamos a las escrituras diferente y eso debería de enseñar a cada uno de nosotros que el Bencígueme, eso nos ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en nuestra familia cada persona va a tener una perspectiva diferente. Así es. Que viene mucho cercano a lo que estamos viendo hoy, perspectivas diferentes. De hecho, me encanta que estemos hablando de las perspectivas porque vamos a hablar de Alma hablándole a sus hijos. Pero el título de la clase es Acude a Dios para que vivas. El título de la clase, o esta clase, comprende del 29 de julio al 4 de agosto y vamos a cubrir los capítulos del 36 al 38 de Alma. Sin embargo, Ariel, antes de entrar a la parte literaria del 36 que vamos a tocar un poquito, me gustaría regresar un poco a Alma 35. Tú tocaste ese versículo la semana pasada, o hace algunas semanas, cuando hablamos de la otra clase, donde se hablaba de que Alma, después de que había pasado todas estas experiencias en el pueblo a la manita, tal vez acercándose ya a él a una edad más avanzada, viene y le dice a sus hijos, a ver, ustedes tres, siéntense aquí y vamos a hablar. Puedo leer el versículo y después nos das tu perspectiva y lo que sientes como padre. Yo te voy a decir ahora que tengo cinco hijos que esta clase me ha hecho pensar mucho en las ocasiones en que yo he hablado con mis hijos y tal vez me van a escuchar hablar como padre aquí en algunas cosas, tú también, pero espero que también lo vean de ese punto. Versículo 16, Alma 35, por tanto, hizo que sus hijos, hablando de Alma, se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo. Esta palabra me gusta, pero dice, le voy a dar su encargo separadamente respecto de las cosas concernientes a la rectitud y tenemos una relación de sus mandamientos que les dio según su propia historia. Estamos entrando a consejos de un padre a sus hijos y muy específicos para cada uno de ellos, algunos encargos, pero lo hizo separadamente por si tal vez tenía que reprender a alguno o decirle algo que se aplique muy específico a un hijo en especial. ¿Qué te hace pensar esto como padre antes de entrar ya de lleno a lo que Alma habla a Elamán, a Shiblón y a Coriantón? Nuestro padre celestial nos conoce a cada uno de nosotros de una manera individual. Él reconoce nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros desafíos. Él reconoce nuestras fortalezas, reconoce lo que nos hace feliz. Él nos conoce y sabe lo que necesitamos al día a día. Entonces vemos en una manera, una sombra de cómo nuestro padre celestial también trabaja con nosotros. Él trabaja en una manera individual. Es interesante la frase, ¿no es cierto?, como se dice respecto de las cosas concernientes a la rectitud. Porque el mensaje es para ayudarlos a permanecer en la vía. Es lo que tienen que hacer para permanecer con Cristo. Pensemos, si hoy tú tienes una última oportunidad de darle un mensaje a tus hijos, a pesar de que a todos les hablaría de un mensaje para que permanezcan en el camino, no lo darías de la misma manera a todos. Dentro de mis propias hijas, tengo cinco hijas, no me funciona lo mismo con todas las hijas. Algunas son más de hay que abrazar, algunas hay más de que vamos a caminar, algunas hay que quizás comprar un chocolate. Pero necesitamos reconocer quién es la persona que está al frente de nosotros para saber cuál va a ser la manera más eficaz de llegar a ellos. Y tener un tiempo a sola con esa persona. También vemos la sombra aquí de Dios, porque Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Y eso es lo que Él nos enseña aquí, Alma. Hay que pasar tiempo de manera individual. Es diferente enseñar a un grupo que decir, hey, Pepe, vamos a caminar, tengo que hablar contigo. Y tú te vas a sentir visto, validado, amado, y vas a sentir que yo me preocupo por ti, no tan solo por el grupo. Y ahora que estabas pensando, yo estaba pensando en cada uno de mis hijos, tengo cinco hijos, y a cada uno de ellos escogería tal vez yo, de acuerdo a lo que yo creo, escogería algún lugar que yo sienta donde ellos se puedan sentir cómodos. Sin embargo, también como padre les preguntaría, ¿dónde quieres hablar? ¿Dónde quieres que hablemos de cosas importantes de la vida? Si yo tuviera ya no mucho tiempo en esta tierra y quisiera darles algo a cada uno, ¿vería dónde ellos se quieren reunir conmigo? ¿Cómo lo quieren hacer? Y de acuerdo a lo que yo conozco, siento que conozco algunas actividades o lugares diferentes para cada quien, pero sí lo haría en un lugar donde ellos se sintieran cómodos. Entonces, en esta sombra, yo creo que si necesitamos hablar con el padre, digámosle nosotros dónde queremos reunirnos con el padre. Definitivamente lo vamos a encontrar en la iglesia, en el templo, en ocasiones más, tal vez en grupo, pero en ocasiones individuales, nosotros digámosle al padre, padre, yo me voy a reunir contigo y voy a ir a la montaña, me voy a ir a pescar, me voy a sentar en mi cama, pero quiero tener una entrevista contigo, quiero que me digas qué me toca. Y es tan importante igual eso, muchas veces quizás como padres pensamos que queremos regalarle algo, ¿no es cierto?, a nuestro hijo quizás de despedida le quiere regalar algo, pero ahora cuando yo ya estoy más viejo y miro hacia atrás y pienso en qué me gustaría, tiempo, el tiempo con ellos, el tiempo con mi mamá, el tiempo con mi papá, me gustaría simplemente estar con ellos. Y creo que la pregunta podría ser, ¿cómo estamos pasando tiempo con Dios? ¿Y cómo estamos haciendo de ese tiempo algo que nos ayuda a permanecer en la vía de la rectitud? Ahora, llegamos al 36 y empieza a hablarle de uno por uno a sus hijos. Y es interesante porque aquí en el 36, no solo le habla el amán, pero el amán le va a dar, de hecho, la asignación de que él continúe con las planchas. Entonces vemos que hay una relación de confianza, bien grande aquí con el amán, porque él va a llevar esta responsabilidad, ¿no es cierto? Pero a medida que empezamos el capítulo, en el versículo 1, hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Es interesante que de esta manera él empieza a, el mensaje de su hijo está enfocado, empieza con Dios, empieza con, asegúrate de que estés con él. Yo no voy a estar contigo, pero yo sé que si tú permaneces con él, tú vas a estar bien el resto de tu vida. Y vas a, básicamente, pon las cosas de Dios primero, ante todo. Le dice, que ponga las cosas de Dios en primer lugar, y después, quisiera que hicieses lo que yo he hecho. Y es más interesante, que él le dice, recuerda lo que tus padres han hecho, recuerda lo que tu genealogía, recuerda de dónde vienes. Y en ese caso, si nosotros supiéramos que somos hijos de Dios, recuerda de dónde saliste, de la presencia de Dios, y estás aquí teniendo una experiencia temporal, pero eres un hijo de Dios. Bueno, y también eso nos da reconocer, recuerda el potencial que tienes, porque si realmente saliste de acá, tu potencial es que tú perteneces acá. Y si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. John, by the way, una vez enseñó esto, y me encanta esa analogía, pero muchas veces uno va al templo, y al salir del templo uno dice, ah, de vuelta al mundo, al mundo caído, lúgubre, de vuelta al mundo, al trabajo, a los pesares, a lo que sea. Pero, la verdad es que si somos seres celestiales, teniendo una experiencia mortal, podríamos cambiar nuestra perspectiva, y decir, bueno, voy a regresar de nuevo, voy a estar aquí de vuelta, porque realmente, no pertenezco a ese mundo de afuera, yo no voy de vuelta a ese mundo, yo pertenezco a este mundo, que está aquí en el templo. Entonces, también, algo que me encanta, es que él le dice, escucha por favor, lo que yo te tengo que decir, quisiera que hiciera lo que yo he hecho, que hay que ser muy buen padre, y no necesariamente perfecto, pero recordemos el pasado de alma, pero es un padre que ha cambiado, y que puede ahora decir con confianza, hey, mira lo que yo he hecho, hijo, tú puedes hacer lo que yo he hecho, no es como, mira lo que hizo aquí Pepe, sigue a Pepe, porque es bueno, él está diciendo, no, aprende de mí, y no solo eso, pero en el versículo 3, lo vuelvo a mencionar de una manera interesante, donde dice, por tanto, te suplico que escuches mis palabras, y aprendas de mí, entonces, en estos dos versículos, vemos como él, él demuestra que realmente, ha sido un buen padre, para llegar al punto de decir, aprende de lo que yo te he enseñado, ahora, el enfoque también en el versículo 1, está completamente en el Salvador del mundo, así es, porque él le dice, recuerda, recuerda, subrayemos la palabra recordar, recordemos que es una de las palabras más importantes en el libro 1, pero recuerda el cautiverio de tus padres, recuerda que estaban en cautiverio, y nadie podía rescatarlo, salvo que fuese el dios de Abraham, y el dios de Isaac, y el dios de Jacob, ese es Cristo, entonces, él le dice, mira, recuerda las dificultades, los problemas, pero recuerda quien te liberó, y ese fue Jesucristo, entonces, empieza, el capítulo 36, empieza con un enfoque tan poderoso de, recuerda quien eres, yo te lo he enseñado, recuerda que yo te lo he enseñado, y recuerda que en Cristo podrás vencer el mundo. Y dos pensamientos, el primero, voy a tocar la parte de Jesucristo, y del dios, en un segundo, pero, solamente quiero hacer mención de que, cuando él le dice como padre, velo, haz lo que yo he hecho, o ve lo que, te lo estoy diciendo, porque yo lo he vivido, fíjate que hay un dicho, que de hecho apenas anoche, le estaba preguntando a mi familia, oigan, ¿cómo va ese dicho que dice? Porque mi mamá, lo ha dicho en algunas ocasiones, dice, aquel que no aprende de los errores, de otras personas, es un necio, pero el que no aprende de sus errores propios, es un insensato, y, aquí estoy sintiendo que Alma le dice, no pases por las cosas, que yo he pasado, aprende, no seas necio en tratar, otra palabra, tal vez para necio sería terco, o sea, no quieras hacer las cosas, por ti mismo, sufriendo, se te es concedido, porque tienes el albetrío, pero si puedes evitarlo, evítalo, ahora, si después de que las cometas, no aprendes, entonces, vas a dejar de sentir, como los hijos de Leí, como la man y la muela, habían dejado de sentir, y es por eso que cayeron, en este punto, de completa, apartarse completamente, de la palabra, y del mensaje, Alma le dice, yo ya lo pasé, y de hecho, se lo va a explicar por allí, y, como tú mencionaste, él, siempre le dijo, desde el capítulo, desde el versículo 1, es Jesucristo, en quien te tienes que centrar, y como un paréntesis, y no sé, no quiero alargarme mucho, este capítulo de Alma 36, el hermano Jack Welch, que es quien descubrió los quiasmos, y para los hermanos, para no tardarnos aquí mucho, si ustedes, quieren saber, que es un quiasmo, vayan a Google, que es un quiasmo, en el libro de Mormón, Alma 36, y ahí les va a decir, como este capítulo, está, no quiero decir dividido, pero si escrito, en una forma literaria, que muestra, que esto, que el libro de Mormón, es un registro, con bases, y con raíces hebreas, o sea, es un registro, sagrado, y este solamente, es una, evidencia, o yo le puedo decir, coincidencia, si ustedes, le quieren llamar así, pero en el versículo 17, que es el centro del mensaje, él dice, también me acordé, de haber oído, a mi padre profetizar, hablando Alma, de su padre, al pueblo, concerniente de la venida, de un Jesucristo, un hijo de Dios, y en el versículo 18, él dice, oh Jesús, hijo de Dios, ten misericordia, que en mí estoy, quise hacer este ejemplo, del paréntesis aquí, de un quiasmo, porque si lo estudiamos así, del 1 al 17, y del 19 al 30, podemos ver, como el quiasmo, comienza, con una enseñanza, tiene un punto central, que es Jesucristo, y después, termina con lo que empezó, a mí me gusta mucho, que hablemos del quiasmo, es algo que, quizás muchos miembros, de la iglesia, que no han tenido, la oportunidad, de estudiar este, forma literaria, ya, de analizar, el libro, quizás nunca lo habían visto, y quizás por primera vez, ahora al escucharlo, están pensando, que están hablando, entonces, solo para que quizás, podamos ayudar, a aquellas personas, que quizás no entiendan, cómo, usar Google, ir a buscar el Google, o ir al internet, o el don de encontrar, más en cuanto al quiasmo, podríamos poner una imagen, donde ahora, se podría ver, qué es un quiasmo, el quiasmo, es un paralelismo, un estudio de paralelismo, pero generalmente, cuando pensamos, en un paralelismo, en nuestras mentes, en el siglo XXI, lo pensamos como, una tabla, donde en la izquierda, vamos a poner, no sé, Pepe, y en la derecha, humilde servidor, humilde servidor, o sea, vamos a poner Pepe, vamos a poner Ariel, y vamos a hacer un paralelismo, vamos a poner, no sé, latino, latino, le gustan, el chile relleno, a mí me gustan, los completos, y las empanadas también, entonces, lo pensamos de esa manera, el paralelismo, pero un quiasmo, está organizado, en una manera diferente, de como nosotros, vemos un paralelismo, hoy en día, entonces, para que alguien, solo visualmente, con esta imagen, es como una pirámide, que está botada, así es, entonces, en vez de estar, en paralelos así, el paralelismo, va en una pirámide invertida, pero en medio, de esa pirámide, es donde se va a encontrar, el mensaje central, está apuntando, al mensaje central, y es un recurso, literario, literario, que como mencionaba, va a cultura antigua, la cultura griega, la poesía semita, vamos a encontrar, que entonces, cómo, es posible, que alguien, hubiese traducido, o inventado, inventado, más bien, y la verdad, que el, el que asma, nos viene a dar, a conocer, tanta similitud, y las repeticiones, porque, es una repetición, es un paralelismo repetido, lo que aparece, en este lado, de la pirámide, aparece en este lado, de la pirámide, entonces, es un buen, ejercicio, ejercicio, para hacer con la familia, quizás con los hijos, busquemos, busquemos, donde están, los versículos paralelos, en el capítulo 36, que de hecho, vamos a dejarles aquí, la imagen, aquí la van a poner, y la podemos volver a poner aquí, donde, desde el versículo 1, hasta el versículo 30, con, los versículos 17, y 18, en medio, hablando de Jesucristo, cómo es que se relaciona, ese paralelismo, el 1 con el 30, el 2 con el 29, y así sucesivamente, pero, sería bueno, que lo hicieran, como ejercicio, con su familia, sin embargo, ya hablando, de la, de la parte espiritual, estábamos hablando, de Alma, hablándole a su hijo, que de hecho, me encanta, dice en el versículo 3, voy a regresar rápido, estás en tu juventud, y es por eso, que yo mencionaba ese, a mí, a Ariel, Ariel, no seas necio, y menos insensato, aprende de tus errores, bueno, no, estamos hablando de todos, pero es lo que le dice, estás joven, y otra vez, en, en, en español, también hay un dicho, que dice, más sabe el diablo, por viejo, que por diablo, o sea, le da, más, conocimiento, a ese ser, que trata de tentarnos, por la experiencia, que ha ganado, que, por, el poder maligno, que él pueda tener, y es un dicho, tal vez, muy coloquial, sin embargo, yo diría, definitivamente, yo por la pura experiencia, y mi abuelo, o alguien más grande que yo, me podría decir, yo ya he visto esto, entonces, te digo, esto, para que lo puedas evitar, si puedes, o puedas cambiarlo, y hacerlo diferente. Yo pienso, lo poderoso que sería, tener una oportunidad, y de, de, quizá, empezar tradiciones, dentro de nuestras familias, donde pudiéramos tener, incluso, como, un, como una conferencia, el día lunes, hablo contigo, o, el primer lunes de cada semana, en forma individual, voy a hablar por 20 minutos, solo contigo, sentarnos a hablar, como padre, o madre, hijo, padre, hijo, pero en una manera, en la que, podamos compartir, en forma personalizada, nuestro propio testimonio. ¿Sabes cuál es mi truco, para esas entrevistas, dependiendo de quién es, les digo, oye, quiero una malteada, acompáñame, ¿crees que esté bien eso, o tú le estás hablando, más específico, más formal? No, no, no estoy diciendo, que tiene que ser formal, pero que tiene que, tiene que pasar, tiene que, tiene que de alguna manera, malteada o no malteada, tiene que funcionar. ¿Cómo le haces con tus hijas? Bueno, es diferente, porque mis hijas son chiquitas. No importa, ¿cómo le haces con tus hijas? Son bien chiquitas, entonces, cuando, por ejemplo, con la más chiquita, ¿cómo le haces? Bueno, tiene un año. Cuando, cuando hacemos, por ejemplo, el estudio, el Ben Siguime, las chiquitas, distraídas, jugando, peleando, llorando, quizá un desafío más para nosotros, como padres, pero el empezar a instaurar momentos, donde con las mayores, ya uno pueda decir, hey, ya saben, vamos a pasar tiempo nosotros. Por ejemplo, mi esposa empezó una tradición, hace poco, donde el día de sus cumpleaños, ella las va a sacar, del colegio, a la que está de cumpleaños, y van y hablan juntas, y pasan un rato juntas, separados del resto de la familia. ¿Y por qué eso es importante? Porque uno empieza a reconocer una enseñanza para mí, personalizada, y eso tiene mucho poder, porque algo que me llama la atención, y que de hecho te lo voy a preguntar ahora, él le está diciendo, hey, cuidado, yo estuve ahí, yo aprendí de experiencia, ¿no es cierto? pero mi pregunta es, muchas veces, se nos ha dicho, mira, y es cierto, las experiencias espirituales son personales, entre nosotros, con nuestro Padre Celestial, se nos aconseja, no hablar de nuestros pecados, cuando estamos enseñando, se nos aconseja, se nos dicen, por ejemplo, en manuales de la iglesia, se dicen, no vayan en detalle, en cuanto a, experiencias que ustedes tuvieron, con el pecado, porque es algo personal, entonces mi pregunta es, ¿cuánto yo podría, debería, está bien compartir de eso, pero al mismo tiempo, si estoy recordando el pecado, la pregunta más clásica del Evangelio es, ¿fui perdonado? Si yo sigo dando vuelta en el recuerdo del pecado, ¿cómo puedo llegar a saber si realmente fui perdonado? Hay dos o tres versículos aquí para esa pregunta, porque al estarte escuchando, dos cosas, es cierto hermanos y hermanas, que a veces nosotros, cuando hemos cambiado, queremos decirle al mundo que hemos cambiado, de hecho, creo que aquí en algún momento, yo te dije que yo en algún momento, estuve en una reunión de Alcohólicos Anónimos, cuando fui obispo, para escuchar a un hermano, porque dijo, obispo quiero que venga y que escuche, y me di cuenta que todos los que estaban allí, hablaban de su experiencia, como que habían vencido, y realmente habían vencido esta adicción, y qué bonitos testimonios, sin terminar en el nombre de Jesucristo, pero decían, yo me siento mejor porque cambié, ahora, y cada vez este hermano que yo me lo encuentro, de hecho me sigue hablando, obispo, ¿se acuerda cuando dejé el alcohol, y dejé todo esto, etcétera, etcétera? A las personas que han vencido la tentación, o una adicción, les encanta poder expresar eso, porque dicen, ya no me veas como antes, y creo que así se sienten perdonados, ya no me veas como antes, porque ya no soy el alcohólico que era antes, yo soy ahora esta persona, y es como algo, corróbóralo por ti mismo, quiero que lo veas, entonces, de hecho, Alma en el versículo 5 dice, si no hubiese nacido de Dios, ¿qué tanto habló él del pecado? En el versículo 6 dice, bueno, yo andaba con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia, pero después llegó un ángel, y escuché, etcétera, de hecho, él dice, yo no escuché todo el mensaje, creo que partes se lo contaron, o en su, cuando estuvo, eh, tomado por el espíritu, él recuerda algunas cosas, y sabe del dolor que sufrió, pero, para nosotros, no tenemos que hablar de nuestras experiencias, no tenemos que hablar, de los detalles que pasaron dentro del pecado, porque, tal vez no ayudarían a nadie, lo que si ayuda es saber, tal vez si yo le dijera a mis hijos, bueno, yo anduve de desastroso, cuando fui joven, y esto me llevó, a un dolor inmenso, que es más o menos lo que Alma es, no necesitamos hablar de los detalles, y ser gráficos, y hasta cierto punto ser morbosos, espero que se entienda esa palabra, del morbo, en qué pasó, cómo lo hizo, no, solamente es, yo estaba pecando, yo fui alguien diferente, pero ya no soy así, ahora soy este, que te enseña, y espero hijo mío, tú veas mi ejemplo, no para que no, para que básicamente no vivas el dolor que yo pasé, la manera en la que él estructura el comentario, por ejemplo en el versículo 12, sí, me martirizaba un tormento eterno, la palabra martirizar significa torturar, esto me torturaba, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado, y atormentada, atormentada significa retorcida, nos pone de una manera mucho más gráfica, cómo se sintió en cuanto a sus pecados, y él dice, por todos mis pecados, él no menciona literalmente cuáles fueron, pero está mencionando, cuáles fueron las consecuencias, de cómo llegó a sentirse, debido al pecado, tengo una cita, del Elder Uchtdorf, que dice, Satanás tratará de hacernos creer, que no se nos han perdonado nuestros pecados, porque nosotros aún los recordamos, y muchas personas preguntan, me arrepentí hace un año, me arrepentí hace seis meses, hace cinco años, hace diez años, y yo sigo recordando, entonces, fui realmente perdonado, y esta frase, ojalá pueda ayudar a alguien, Satanás es un mentiroso, él trata de nublar nuestra vista, y de alejarnos del sendero del arrepentimiento, del perdón, Dios no nos prometió, que nosotros no recordaríamos nuestros pecados, el hacerlo, nos ayudará a evitar, que volvamos a cometer los mismos, errores, pero si no, si nos mantenemos leales y fieles, el recuerdo de nuestros pecados, se mitigará con el correr del tiempo, el recuerdo del pecado, pero no hay nada, no hay nada malo, en realmente reconocer, cómo fue que me sentí, durante ese tiempo, pero yo, como lo mencionaba, en el versículo cinco, él dice, Alma dice, yo ahora soy una persona nueva, pero quiero que tu hijo sepa, que el camino al pecado, te va a llevar, a este tipo de sentimientos, que yo mismo experimenté en mi vida, y fue difícil, o sea, lo que él quiere, él dice, yo me sentía, por ejemplo, en el versículo 16, antes de decirle, que sabía de Cristo, con las penas, de un alma, condenada, o sea, él se sentía, que después de haber hecho todo esto, ya no había retorno, y fíjate, que muchos de nosotros, después de pecar, esa es una de las grandes mentiras, de Satanás, él te dice, hey, mira, ya tienes una manchita, tu camisa blanca, la que ibas a ponerte hoy, ya está, ya está manchada, sigue la manchando, ya no hay vuelta, ya no hay vuelta de hoja, ya esa mancha, se va a esparcir, y todos, cuando vayas a la capilla, o donde vayas, si te pones esa camisa, te va a ver que ha sido manchado, y bueno, tal vez, el hecho de que nosotros, cometamos algún error, algunas personas sabrán, pero, tenemos que darnos cuenta, de que una vez que nos cambia Cristo, las personas, si llegaran a recordar lo que hemos hecho, van a ver que somos diferentes, y aunque duden que somos diferentes, nosotros debemos de mantenernos firmes, porque nosotros, seríamos los únicos que sabemos, el dolor, que vivimos, la amargura, de, de el, de que alguien nos tache de algo, pero si somos diferentes, y Dios lo sabe, eso es lo que nos debería devastar, ojalá no tengamos ese equivalente, de que si yo recuerdo un pecado, luego de haberme arrepentido, significa que yo no he sido perdonado, esa es una mentira, creo que ese es uno de los puntos, que estoy aquí tratando de, porque, él está hablando, él ha sido perdonado, pero él está hablando de, de la consecuencia, de cómo fue haber estado en pecado, pero quiere que su hijo sepa, que lo venció, o sea, estoy orgulloso, estoy, estoy alegre, le doy gracias a mi Dios, que me cambió, de hecho, él dice, ¿no es cierto?, en el versículo 19, donde él dice, he aquí, que cuando pensé esto, ya no pude acordar, cuando pensé en este Cristo, cuando pensé en este Jesucristo, del que hablo en el 17, en el 18, y, y por qué, qué es lo que realmente pensó, voy a, voy a, volver al 18, volver al 19, dice, clamé dentro de mi corazón, con este pensamiento, del dolor, del tormento, de la tortura, Jesús, hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura, entonces, cuando él, cuando él reconoce, que en Cristo, él puede ser sanado, de este tormento, él dice, el 19 de aquí, que cuando pensé esto, ya no, me pude acordar más de mis dolores, y ahí está la clave, él, él nos acordaba, no sabía cómo se sentía ya ese dolor, porque Cristo tomó ese dolor, pero él, él aún recordaba, él aún recordaba, que él había pecado, y muchas veces, cuando recordamos, que nosotros hemos pecado, como lo enseña, el elder Uchtdorf, es una manera, en la que nosotros, entonces, vamos a poder, reconocer, ok, estoy acordándome como era, para que yo no vuelva a cometer, de nuevo, ese error, el recordar, que yo haya pecado, no quiere decir, que yo no he sido perdonado. Tengo una persona en mente, y no voy a mencionar el nombre, pero si, hay una, una, una persona, del sexo femenino, una hermana, que ha, me ha dicho, hermano, ayúdeme, porque, tal persona se siente mal, y es muy, muy cercana a ella, que dice, que todavía le recuerda, el, el, el pecado que cometió, o la falta que ella cometió, todavía la tiene muy presente, y a veces no sabe, si Dios la ha perdonado, porque aún parece, parecieran que todas las cosas, siguen en contra de ella, yo le puedo decir, con estos versículos, hermana, si ya no recuerda el dolor, que, que pasó, confíe, en que está allí, tal vez, el, el recuerdo de sus pecados, de nuestros pecados, pero hablándole a usted, hermana, tal vez ya no le, eh, eh, no le, no le atormente más, lo recuerde, porque sí, no es fácil, borrar, de nuestra mente, las cosas que hemos hecho, y Dios, como lo dijo, Dios no nos prometió, que nosotros, nosotros no recordaríamos nuestros pecados, pero nos va a hacer olvidar, tal vez, el dolor, y nos va a ver, que pasamos, y nos va a ver, dónde estamos hoy, y si usted, hermana, está sirviendo en el templo, si usted es digna, y le hablo, perdón que estoy hablando como directo, pero es, para todos, si estamos sirviendo en el templo, si estamos yendo, cualquier cosa que hayamos hecho antes, ya pasó, y Dios, en el día del juicio, no nos recordará más, es que lo que dicen las escrituras, si me ha arrepentido, si he pasado por el proceso de arrepentimiento, si he accedido, a tener que confesar, con líderes de la iglesia, para poder acceder, completa, plenamente, la bendición del perdón, que viene por medio de la expidación de Jesucristo, por medio de aquellos que tengan, llaves en el sacerdocio, para accederme a esas puertas, que me van a dar el perdón, si yo he pasado por este proceso, entonces podemos, con mucha confianza, y con mucha, categóricamente hablando, podríamos decir, hermano, hermana, si usted se aferró a Cristo, usted puede saber que ha sido perdonado, pero, recordar que ha pecado, o recordar que fue caído, que no deje que ese pensamiento, lo desanime, o lo haga dudar del poder, de la expidación de Jesucristo, por medio de esa expidación, vamos a poder, como dice al final del 19, dejar de atormentarme, el recuerdo del pecado, deje que la expidación funcione, deje que la expidación, le ayude a dejar de estar atormentado, si usted ya se arrepintió, eso es lo que Cristo, puede llegar a hacer en nuestra vida, y transformar esa amargura, literalmente, la palabra amargura, en el 18, a lo que dice en el versículo 20, oh, que gozo, ahora transformamos la amargura, en gozo, y que luz tan maravillosa, fue la que vi, y si mi alma se llenó de un gozo tan profundo, como lo había sido mi dolor, y en entre paréntesis, fue el presidente Holland el que enseñó, dejen que las personas se arrepientan, por favor, dejen que se arrepientan, yo, hermano Pepe, no somos nadie, para venir a alguien y decir, sí, pero te acuerdas lo que hiciste, que hombre, deja que la gente se arrepienta, ya en sí mismo, por haber pecado, por estar intentando volver a la vida del Señor, va a haber obviamente, un dolor, ya hay una amargura, y un sufrimiento en esa persona, deja que la expiación funcione, en vez de que yo venga, y traiga esta duda en la mente, a las personas, de que a lo mejor no han recibido el perdón, y hermano o hermana, si usted es quien está diciendo, es que ya no hay vuelta de hoja, y sigue recordando, y se sigue atormentando, le digo lo que mi esposa me dijo a mí, en una ocasión, no te creas tan poderoso, como para pensar que puedes destruir, el plan que Dios tiene para ti, una vez que has sido perdonado, una vez que te has arrepentido, ya quedó, hecho está, consumado es, hay una, hay, en una león hay un mensaje, de donde yo tengo esta cita, que se llama, el punto de retorno seguro, por el elder Rudolph, él dice que es nuestra la responsabilidad, de evitar cualquier cosa, que nos haga recordar pecados del pasado, no es la responsabilidad, de que si yo me arrepentí, ahora se te otorga, el que no va a recordar el pecado, no, esa va a ser mi responsabilidad ahora, y obviamente si yo sigo yendo a lugares, donde yo pecaba, si sigo estando alrededor de las personas, que me hacían pecar, obviamente voy a estar poniendo enfrente de mis circunstancias, que me van a hacer recordar el pecado que yo había cometido, para volver a sentirme miserable, o que la expiación no esté funcionando, es mi responsabilidad, la expiación de Cristo, puede tomar cualquier amargura, tormento, que yo haya pasado si me ha arrepentido, pero, no debemos dar un equivalente, de que si yo recuerdo un pecado, significa que no he sido perdonado, vamos a ver si puedo tratar de cambiar eso en nuestras mentes, y a ver si lo podemos lograr con este comentario, recuerdas cuál es la palabra que se menciona más, que dijo, cuál fue, él de, quién fue, Hélder Nelson, Presidente Nelson, la palabra que se repite más, aparte de Jesucristo y su expresión, cuál es la palabra que se repite más en el libro de Mormón, tú siempre lo mencionas, bueno, la palabra, el presidente Kimball dijo que la palabra más, Kimball, importante en el diccionario, importante, perdón, era recordar, ok, y cuando se habla de recordar en todos esos versículos, que nos piden que recordemos, él, por ejemplo, a nuestros padres, cómo fueron liberados, cómo fueron sacados de Egipto, cómo fueron sacados de Jerusalén, hermanos y hermanas, no vamos a hablar de recordar de nuestros pecados, y espero que esto nos ayude a todos, cuando recordemos nuestros pecados, recordemos no tanto el dolor y lo demás, porque bueno, ya Alma dice, de hecho nos vamos a sentir mejor, pero recordemos la liberación, recordemos cómo se siente el gozo, en el contraste del versículo 21 dice, hijo, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores, pero el contraste, pero por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce, cómo lo fue mi gozo, él está recordando cómo se sentía de uno y cómo se sentía de otro, el día de hoy, dejemos de hablar de decir recordar pecados, tal vez vamos a recordar el acto, pero más bien recordemos la liberación, recordemos cómo nos sentimos, y creo que con eso, entonces sabremos que el perdón realmente pasó. Y ahora si nos enfocamos en el quiasmo en sí, recordémonos en quién nos libra, recordemos que por medio de quién yo recibo liberación, recordemos que es solo por medio de Cristo, es solo por medio de Él que yo puedo recibir la liberación del pecado, hay un himno que se me viene a la mente mientras me estaba hablando, que en español es el himno 69, donde hallo el solaz, hay una frase donde dice, donde hallo el solaz, donde el alivio, cuando mi llanto nadie puede calmar, cuando muy triste estoy, o enojado, y me aparto a meditar, en este versículo es donde viene la frase que está en mi mente, cuando la pena es tal que languidezco, cuando las causas busco de mi dolor, donde hallo un ser que me consuele, ¿quién puede comprender? Nuestro Señor. Cristo puede comprender las amarguras de las amarguras, literalmente, porque como aprendemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Cristo tomó de la amarga copa, entonces cualquier sea la amargura que yo esté viviendo, Él es el ser que puede consolarme y ayudarme a sobrellevar esa amarga copa, porque Él bebió de la amarga copa, y porque Él bebió de esa amarga copa, y no, lo hemos dicho antes, y no quedó amargo Él, puedo aprender cómo entonces yo, por medio de la expiación, puedo también sobrellevar las amarguras, y sobrellevarlas bien, para ahora no estar amargado por lo que esté pasando. Y bueno, ¿quieres que nos cambiemos, o pasemos al capítulo 37, ya con el encargo que le dio, acerca de las planchas y demás, o hay algo que querramos? Menciono una vez más en el 29, tú también debes recordar, recordar, Él lo menciona muchas veces, recordemos en la Santa Cena, para que podamos recordarle siempre. La frase está en el enfoque, vivimos en un quiasmo, vivimos en un quiasmo en la vida mortal, el quiasmo va a ser, va a estar mi enfoque centrado siempre en Él, y voy a estar recordándole siempre a Él, para que yo pueda recibir las bendiciones que Él puede darme. Y nada más, como para tener algo gráfico, salimos de la presencia de Dios, la meta es regresar a la presencia de Dios, pero por quién regresamos, el centro del quiasmo de nuestra vida, es Cristo. Así que, creo que, con eso podemos pasar al capítulo 37. Ya, 37. Bueno, sigue hablando con el Amán, hijo mío, me encanta como si tantas veces se lo menciona, le menciona, no es cierto, le da a conocer algunas escrituras de cautiverio, como lo mencionaba, le menciona el Mar Rojo, que es una historia que se menciona tantas veces dentro del libro de Mormón, como un simbolismo de, recuerda, tan poderoso lo que es Dios, y con toda esta base, viene y le sigue hablando, le dice, ok, ahora hijo, porque sabes que Él es poderoso, te voy a confiar en ti, los anales, estos que se me han confiado a mí, ahora te los voy a confiar a ti. Y es interesante porque le dice en el versículo 2, se han conservado para un sabio propósito, no dice exactamente yo sé cuál es el propósito, no menciona cuál es el propósito, solo dice que es un sabio propósito, una frase que también se menciona muchísimas veces dentro del libro de Mormón, especialmente por aquellos que están pasando los anales a otra persona. Nefi, el primero que lo menciona, un sabio propósito. Ahora, en estos versículos, a pesar de que Él no nos dice literalmente cuál va a ser ese propósito, que ahora nosotros con retrospectiva sabemos, sabemos lo que era el propósito, ahora nosotros poder obtener el acceso a estas escrituras, pero Él empieza a mencionar en el versículo 3, en el versículo 6, en el 8, el 9 y el 10, Él da algunas lucecitas, de por qué es tan importante el que se preserve las escrituras. El primer punto que quizás yo subrayaría sería en el versículo 4, al final del 4, deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor, hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él nos está diciendo, este es el propósito, pero mira, es tan importante que se van a tener que esparcir por el mundo entero. En el versículo 6 está la frase que obviamente a todos como miembros de la iglesia la hemos escuchado, vemos jóvenes incluso con unas playeras o poleras que lo dicen, por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, literalmente una cosa bien pequeña, pero aunque es pequeña ha cambiado cuántas personas y sigue cambiando. Y al versículo 8 quizás podríamos ver al final, se han convencido muchos del error de sus caminos. O sea, las escrituras se van a expandir por el mundo, es algo muy pequeño que el Señor va a realizar grandes cosas, pero también nos va a ayudar a reconocer el error de lo que estamos haciendo. Y en el versículo 9, quizás con esta yo termino, te digo que si no hubiese sido por estas cosas que están en los anales, que los anales contienen, las cuales están sobre las planchas, Amón y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles de los hermanitas, el poder de la palabra. Él dice, yo no entiendo exactamente quizás todo el sabio propósito, pero te puedo decir lo que yo sé en cuanto a las escrituras. Y el enfoque que Alma nos da por medio de toda su vida es el enfoque en el poder de la palabra, el enfoque que hay de que estas cosas, a pesar de que sean pequeñas, pueden transformar, pueden ayudarnos a cambiar, a reconocer errores, y nos van a ayudar incluso a ayudar a otras personas a venir a Cristo. Y lo que yo quiero agregar a todo esto que has dicho, y tal vez solamente es como para cerrar tal vez esta parte, este pensamiento tan bonito que nos has dado, de las cosas que las escrituras que el mensaje nos da, me regreso al versículo 5, al final, de hecho lo voy a leer al final y después al principio, contienen lo que es escritura sagrada, hermanos y hermanas, las planchas de bronce, las planchas de oro, este libro, estas pequeñas cosas, contienen la palabra de Dios, no es un libro inventado por más que alguien le quiera decir, con el capítulo 36 de Alma, hablamos del quiasmo, José Smith no sabía de literatura hebrea, es una historia sagrada, contiene escritura sagrada, viene de Dios, y fue traducido por la mano de Dios, ahora, que debemos de hacer nosotros, como el encargo que se le da el amán, deben retener su brillo, los misioneros, si yo tuviera aquí, de hecho voy a poner una fotografía, de la triple que, que usé en mi misión, está viejita, y está hecha, marcada por todos lados, ¿pudías marcarlas? es claro, ¿por qué no? no, porque yo pensé que tú usabas las planchas, pues, ese fue, bueno, estaba difícil marcar, hermanos, ya ven como somos buenos amigos, pero si, mi triple, está, tal vez, todavía muy brillosa para mí, la tengo allí, y ustedes vean, está usada, está marcada, está, más de 30 años tiene ese triple, pero, para mí, continúa teniendo su brillo, entonces, eso que dijiste, son pequeñas cosas, van a llegar a todo, a toda tribu, lengua y pueblo, pero hermanos, que no se llenen de polvo, las escrituras, son la palabra de Dios, y son para mantenerlas brillosas, en nuestra mente, y que nos den el brillo, ya, bueno, yo creo que por, por el tiempo, quizá podríamos ir, más como al final del 37, quizá, él, él, le da una advertencia, aún siguen combinaciones secretas, entonces, ¿cómo vamos a sobrellevar, estas combinaciones secretas? Bueno, quiero que, ponga atención al 33, le dice, quiero que le prediques, el arrepentimiento, y la fe, la fe, en el Señor Jesucristo, él sigue con el enfoque, plenamente en el Salvador, enséñales a humillarse, a ser mansos, humildes de corazón, enséñales a resistir, toda tentación del diablo, con su fe, en el Señor Jesucristo, no en otra cosa, ¿cuántas referencias hay en Jesucristo? En ese mismo versículo, tenemos múltiples referencias, al Salvador del mundo, y es un nombre, que obviamente, me encanta escuchar, y por eso me encanta leer el libro, porque el libro me recuerda, tan a menudo, en cuanto a Cristo, muchas personas, cuando nos dicen, es otro evangelio, este es el evangelio de Jesucristo, estamos predicando de Cristo, invitando a las personas, a venir a Cristo, les estamos recordando, miles de veces, en un versículo, que hay que acercarse, y mantener la fe en Cristo, y el mensaje es, hijo, hay combinaciones secretas, hay cosas malas, que van a ocurrir, alrededor tuyo, sigue predicando, en cuanto a Cristo, el enfoque sigue, en ese punto, cúspide, del quiasmo, Cristo, es la parte central, de lo que hay que enseñar, y enséñales, por favor, a no cansarse, nunca, de las buenas obras, sino a ser mansos, humildes de corazón, porque estos hallarán descanso, para sus almas, o sea, él está tratando de decir, van a haber momentos, que te vas a cansar, enséñale a la gente, que no se canse, no hay que cansarse, hay que seguir adelante, hay que ser literalmente, diligente, en nuestro camino, de discipulado, esas dos palabras, diligencia, y discipulado, van de la mano, no puedo cortar yo, esquinas, en mi discipulado, en mi trayecto del discipulado, para seguir a Cristo, debo seguirle a él, paso a paso, no puedo tomar un atajo, porque me va a perder, y en el versículo 35, dice, oh hijo mío, recuerda, y aprende sabiduría, en tu juventud, aprende en tu juventud, a guardar los mandamientos, de Dios, Ariel, te consideras, joven, dentro del evangelio, yo me considero, dentro del evangelio, yo me considero, alguien que, está en pañales, cuando es para, el entendimiento, yo soy alguien, que me encanta aprender, y estudiar, entre más estudio, más reconozco, que nada sé, no eso, no nada, porque yo sé, que Dios también vive, y que esta es su iglesia, pero no, entre más estudio, wow, yo no sabía eso, oh, yo no sabía eso, ahora, si la pregunta es, si yo me siento como, como joven, joven dentro, en cuestión de lo que dice, y de hecho, para allá voy, porque aprende sabiduría, en tu juventud, hermanos, Ariel, no les voy a decir, cuantos años tiene, yo tampoco, bueno, yo tengo 50 años, pero, tienes 50 ya, ya estoy viejito, pero, también para 50, claro, pero, juventud, a qué se refiere juventud, a ver, algunos hermanos, podrían decir, es que ya estoy viejo, ya no necesito aprender, ya, 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 como, ya se me pasó mi juventud, ya se nos pasó la juventud, dentro del evangelio, no, no, a eso voy, esta es una iglesia viva, esta es la iglesia de Jesucristo, y recibimos revelación continua, dentro de la iglesia, entonces, si, si empezamos a decir, que ya estamos en un lugar de, yo, yo ya llegué a este nivel, que, no, eso sonaríamos como los oramitas, y eso es un poquito peligroso, no poquito, eso es peligroso, es bastante peligroso, porque si, si confiamos en que estamos en la iglesia de Jesucristo, como una iglesia viviente, donde se recibe revelación constante, entonces, yo debo seguir confiando, en la revelación continua, que seguirá viniendo por medio de Cristo, y en sus siervos los profetas. Y entonces, en el versículo 38, me estoy saltando el versículo 36 y 37, donde dice, consulta al Señor, implora a Dios en todos sus hechos, donde andes por todos lados, que de hecho me encanta mucho, esa escritura, que es, creo que de dominio del seminario, que debemos implorar, y debemos seguir pidiendo esa sabiduría, pero en el versículo 38, dice, y ahora hijo mío, tengo algo que decir, concerniente a lo que nuestros padres, llaman esfera o director, o aquellos, que llamaron liaona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó, ¿cuál es nuestra liaona? Y pregunta de trivia, para Ariel que sabe todo, o lo que no lo inventa, ¿cuántas veces se menciona liaona, en el libro de Mormón? Mira, eso no me la sé, esta es la única vez, que se menciona liaona, en el libro de Mormón, en ningún otro lado, en todos los otros lados, se menciona como esfera, como brújula, como otras cosas, pero, hermanos, no nos va a salvar esto, pero solamente, la palabra liaona, es, se menciona aquí nada más, y de hecho, se me hace interesante, que lo mencione aquí, porque entonces, nosotros debemos de saber, o debemos de pensar, Ariel, ¿cuál sería nuestra liaona? Se nos acaba de hablar, aprende sabiduría, ante juventud, pero le dice, espérame tantito, ¿recuerdas aquella liaona, de la cual se hablaba? ¿Qué nos va a continuar diciendo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra liaona? ¿Cómo va? ¿Qué vamos a seguir? Si acabamos, estamos escuchando, los consejos de un buen padre, hacia nosotros, ¿por qué, hablaría, a, el amán, de tener esa liaona, o recordar, cómo el señor los guió, en el desierto? Bueno, yo creo que incluso, las palabras del padre, aquí, vienen a ser parte de esa liaona, muchas veces, quizás, se nos ha dicho, la liaona, es literalmente, las escrituras, y es verdad, las escrituras son parte de esa liaona, pero el de El Bednar, el de El Bednar, en el año 2006, dio un discurso, llamado, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros, y en este discurso, él dice, al seguir adelante, por el camino de la vida, cada uno de nosotros, recibe la dirección del Espíritu Santo, de la misma forma, en que Leí la recibió, por medio de la liaona, en nuestra vida, el Espíritu Santo, funciona exactamente, como la liaona lo hizo, para Leí y su familia, de acuerdo con nuestra fe, diligencia y atención, entonces, no tan solo nos desviemos, y no es desviarnos, pero no tan solo, pongámoslo en un casillero, de que las escrituras son la liaona de hoy en día, las escrituras vienen a ser parte, porque las escrituras nos ayudan a acceder, a impresiones del Espíritu, que vienen a ser la liaona moderna, hoy en día, al recibir el don del Espíritu Santo, yo puedo ser guiado, por medio de mi Padre Celestial, por medio de Jesucristo, a tomar decisiones, a no tomar decisiones, a permanecer dentro del sendero del convenio, hay una frase, que a mí siempre me ha llamado la atención, de Primer Nefi, y me voy a ir para allá bien rápido, en Primer Nefi, en el capítulo 16, cuando se nos introduce, esta idea de la brújula, de la esfera, en el capítulo 16, en el versículo 16, se dice, seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto, si yo traduzco eso ahora, en mi vida en el año 2024, al yo permanecer con el Espíritu en mi vida, al no ofender el Espíritu, al hacer lo más que pueda, al guardar mis promesas que yo hago en la Santa Cena, para yo siempre poder tener su Espíritu conmigo, entonces yo voy a ser guiado por los lugares más fértiles, en esta vida mortal, no sin problemas, no, 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 pero fértiles, lugares donde voy a poder, seguir recibiendo de esa guía del Señor, en mi vida por medio del Espíritu Santo, entonces no tan solo estemos leyendo las Escrituras todos los días, y pensando, ok, aquí viene mi guía, aquí viene mi guía, pero si yo estoy ofendiendo al Espíritu, puede leer todo lo que quiera, puede leer de tapa a tapa, pero si no tiene la guía del Espíritu Santo en su vida, no va a poder ser guiado como lo fueron guiados, ley y su familia con la brújula. Y esta brújula, esta liaona, trabajaba según su fe en Dios, el versículo 40, y les proveía, era para ellos un milagro, que apareciera una Escritura, pero estos milagros, eran por medios pequeños, versículo 41, o sea, y estos, cuando dejan de aparecer estas pequeñas Escrituras, versículo 41, es porque se olvidaron de ejercer fe y diligencia, entonces hermanos, la palabra es, va a actuar, cuando nosotros sigamos siendo fe, o teniendo fe, y seamos diligentes, versículo 44, he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo, a la felicidad eterna, pero hermanos, si pensamos que la palabra de Cristo, ya está anticuada, está pasada de moda, que ya todo ha sido revelado, y ahorita que tú mencionaste, que estamos en una iglesia viva, entonces, te das cuenta, no todo está revelado, tenemos, creemos en todas las cosas, que se ha revelado, lo que se revelará, y creemos que hay muchas que faltan, entonces, pongamos atención, a la palabra de Cristo, es fácil, de acuerdo a lo que dice Alma. Ya, me gusta el final del 45, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor, a una tierra de promisión, mucho mejor, a medida que quizás, nos esforcemos por estar estudiando, estar conectados en la Escritura, vamos a poder, dar, espacio para que el Espíritu nos guíe, y nos dé fortaleza, y no solo fortaleza, pero consuelo, recordemos que uno de los títulos, que recibe el Espíritu Santo, es también el Consolador, que también es el título de Jesucristo, pero por medio del Espíritu, podemos recibir el consuelo, que vamos a necesitar, por medio de este valle de dolor, que vamos a pasar en la vida mortal, entonces, si estamos leyendo constantemente la Escritura, y estamos haciendo lo que necesitamos hacer, para no ofender el Espíritu, y para acceder a porciones más grandes del Espíritu, en nuestra vida, vamos a poder recibir entonces, guía que nos va a ayudar, a pasar por el valle de dolor, pero también que nos va a preparar, para la vida eterna, y así que el último versículo del capítulo 37, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas, y tal vez no le está, quisiera pensar que no solamente se está refiriendo, a las planchas de bronce, y a la parte temporal de las planchas, le está diciendo todo lo que te he dicho, considera lo sagrado, la palabra de Cristo, asegúrate de acudir a Dios para que vivas, ve entre este pueblo y declara la palabra, y sé sensato, recuerdas lo que te dije hace rato, o sea, sé sensato al aprender, si es que vas a actuar por tu albedrío, aprende de tus errores, sé sensato, eso quiere decir, aprende de lo que tú experimentas, así que, adiós hijo mío, y se va y se sienta con Shiblón, y de hecho, se me hace que Shiblón era medio bueno, porque solamente hay 15 versículos aquí, el amante también era bien bueno, yo creo que, la relación con Shiblón, era diferente, en el versículo 2, ahora bien hijo mío, confío en que tendré gran gozo en ti, sabes que, eres muy bueno, y si les preguntaras a mis hijos, ellos dirían, si le preguntas, ¿cuál es el hijo preferido de mi papá? ellos dirían, yo no sé por qué, pero, no, seguro, no sé por qué, dice, a ver, traigamos a los hijos, hagámosle una entrevista, todos dirían que es uno, pero, pero bueno, es por molestarme, sin embargo, aquí dice, hijo, confío que tendré grosso, gran gozo, pero igual, importante en el comentario es, a pesar de que a lo mejor, él haya tenido, él como padre, alma, haya tenido tanta confianza, de que Shiblón iba, iba a ir bien, por la vida, en las vías del Señor, por tu firmeza, y tu fidelidad, para con Dios, en el versículo 2, eso no quiere decir, que él amaba a uno más que otro, no, de hecho, el simple hecho, de que él está dando tiempo, por cada uno, demuestra que, él amaba a todos sus hijos, por igual, quizás obviamente, habían tomado decisiones diferentes, en su vida, y sabemos que las tomaron diferente, que hacían que como padre, él pudiera sentirse más seguro, de para dónde iba, el camino de cada uno de su hijo, y sin embargo, le da también, la misma advertencia, o enseñanza, espero que continúes, obedeciendo sus mandamientos, o sea, a pesar de que tal vez, viendo diferentes edades, diferentes situaciones, él tal vez ve, ok, tal vez este hijo, va a salir un poquito mejor, pero bueno, si es el más joven, y no estoy diciendo que sea, él dice, pero espero continúes, o sea, por lo que has hecho hasta ahora, puede, que traigas mucho gozo, no está escrito, no está predicho, todavía, depende de tus decisiones. Bueno, tengo gran gozo en ti, versículo 2, versículo 3, te digo, hijo mío, que ya he tenido gran gozo en ti, lo ha visto, por lo que ha hecho. Y de nuevo lo menciona, por la razón de fidelidad, y tu diligencia, hace poco dije, hay que ser diligente, en este trabajo de discipulado, no podemos cortar la esquinita, y por qué la diligencia es tan importante, porque la diligencia, la definición de diligencia, en predicamos en el Evangelio, se nos enseña que es, un trabajo constante, si yo soy diligente, si yo soy constante, dentro de mi trabajo de discipulado, no solo al principio del mes, o hasta que me vaya a la misión, o hasta que llego a la misión, o hasta que me caso en el templo, o hasta que tengo un hijo, es constante, es perseverar, es perseverar hasta el fin, pero como un principio, yo creo que a medida que los jóvenes sean firmes, y sean fieles, en guardar los mandamientos del Señor, podrán encontrar una manera de dar gozo a sus padres, es un buen motivador para nosotros como hijos, decir, yo quiero que mis padres tengan gozo, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo ser fiel, y firme en el Señor. Y bueno, y fue firme en el Señor, Él sabía, versículo 4, pasaste con paciencia a todas estas cosas, estuviste atado, no te trataron muy bien, pero... Pero eso es fuerte igual, ¿no? Mi hijo fue atado, y apedreado, y pasó todas estas cosas, por estar predicando el Evangelio, eso también nos da, en cierta manera, una manera de fortaleza, como padres, cuando están enviando a sus hijos a la misión, uno nunca sabe, ¿qué va a pasar en las misiones? Pero, ¿qué es lo que podemos sacar de esta historia? Que a pesar de que estén pasando esas dificultades, en el versículo 5, ahora bien, hijo mío, Chiblón, quisiera que recordaras, quien proporciona tu confianza en Dios, serás librado de tus tribulaciones, y tus dificultades, y tus aflicciones, y serás enaltecido en el posterior día. Entonces, a pesar de que fue difícil, y a pesar de que van a haber desafíos, recuerda en quien confía, por quien Él podrá sobrellevar. Es que depende, Ariel, o sea, depende de nuestros hijos y de nosotros mismos, podemos hablar bonito, pero cuando se nos ponga en la prueba, lo dijo Alma muy bien, en proporción a la confianza de que tengas, que te va a librar. Y recuerdas la analogía que te hice, esa completamente que fue hecha por un maestro de B.Y.U. que dice, si creías en la fe, suéltate, o sea, da el siguiente paso, es, si tienes la confianza de soltarte cuando las cosas estén mal, y confiar en Dios completamente, o sea, poner tu vida en sus manos, entonces tal vez vas a ver el milagro, pero, completamente depende de lo que yo sienta y crea, en que Dios puede salvar. Tiene que ver con el trabajo que le ponemos al asunto, pues, porque, por ejemplo, estos mensajes de, aprende sabiduría en tu juventud, el presidente Hinckley, es el que siempre hablaba de esta historia del árbol, que él cuando estaba recién casado, plantó un arbolito al frente de la ventana de su cocina, y que después pasaron los años, y él dejó desatendido el árbol. Al pasar los años, él se empezó a dar cuenta que el árbol estaba torciéndose hacia el lado de este, ¿no? Estaba torciendo el árbol. Y siempre pensaba, ah, tengo que ir a arreglar el árbol, o tengo que ir a ponerle un cordel o algo, para que el arbolito se enderece. Y al final no lo hizo, hasta que el árbol ya estaba grande, y el árbol estaba literalmente todo torcido. ¿Y cuál fue la solución del presidente Hinckley? Va y lo corta. Corta toda la parte del árbol que estaba cayéndose hacia el lado de este. Y cuando él vuelve a la cocina a mirar el árbol, él dijo, tan terrible fue la solución que tuve que darle al árbol, cuando hubiese sido tan fácil, ¿qué? A un principio, cuando era más fácil quizás cambiar, más fácil llevar. Manipular. Ya. Él viene entonces, en esta historia, por lo que estamos hablando, recordarnos, mira, el día más fácil para empezar a cambiar es hoy, no esperes para mañana. El libro de la mamá nos enseña, hoy es el día del arrepentimiento, empieza a enderezar el arbolito hoy, para que no tengamos que llegar hasta 5 o 10 años más tarde, abajo del camino, y tener que cortar ramas, literalmente. Y en el versículo 12 dice, procura evitar la ociosidad, exactamente con lo que estás diciendo, porque en realidad, ¿cuántas veces se habla también de ser ociosos en el libro de Mormón? O sea, si nos convertimos en alguien que no hace nada y dice, bueno, yo ya sé, soy bueno, y por ser bueno no voy a hacer nada, ni bueno ni malo, bueno, el hecho de no hacer nada, estás haciendo algo, y no estás avanzando. Y bueno, y en el 11, no te jactes en tu propia sabiduría, hijo, como ya eres muy bueno, me das mucho gozo y todo, pero recuerda, ¿quién es el que está dando fortaleza? ¿Quién es el único que te va a poder enaltecer? ¿Y quién es el que te va a poder ayudar a sobrellevar lo que se venga en tu vida? El Elder Whitley, venga lo que venga, disfrútalo. Y yo diría, ¿cómo voy a disfrutar de lo que venga? Pero la verdad es que en la adversidad donde yo puedo acercarme a Cristo, en la adversidad donde yo lo encuentro, en la adversidad donde Él me levanta, donde Él me fortalece, donde Él me inspira, donde Él me da lo que necesito para salir adelante. Entonces, si realmente estoy apoyado en su brazo y no en mi brazo, entonces voy a obtener éxito en esta vida. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección de Alma hablando con sus hijos? Yo una cosa que te puedo decir es que el mensaje hacia nuestros hijos se debe de centrar en Cristo. Se debe de centrar en las cosas que ha hecho. Hermanos, hermanas, ayudemos a nuestros hijos a identificar, y digo, utilizo esta palabra con intención, ayudemos a nuestros hijos a identificar a Cristo en todas las cosas. en las pequeñas cosas que pasan, y aún en las aflicciones. El problema más grande con nuestras generaciones ahora que estamos ayudando, es que pareciera que la tecnología y que todo pasa por coincidencia, o porque alguien con más inteligencia ha creado algo. hermanos y hermanas, yo testifico el día de hoy que nada se mueve en este mundo a menos que sea por Jesucristo. Y nada pasa en mi vida a menos que sea por Jesucristo. Así que mi fe, yo la cimiento y la tengo en Jesucristo. Y si como padres o madres vamos a hablar a nuestros hijos, inculquemos en sus mentes, en sus corazones, que Cristo debe de ser el centro de su quiasmo, el centro de su vida. Cristo ve los pajarillos, ¿cómo va ese himno? Y que de hecho ahora es uno de los himnos, no es la iglesia, pero Él ve todo. Ve los pájaros caer del cielo, Él literalmente ve todo en mí. Entonces, ¿qué me hace pensar que yo puedo solo? Yo solo no puedo nada, pero con Cristo lo puedo todo. Filipenses 4.13. Y ahora lo que es hermoso de lo que acabamos de ver hoy, 36, 37, 38 son dos hijos. Y el mensaje enfocado en Cristo, que en Cristo podemos sobrellevar lo que se venga. Entonces empezamos a ver literalmente en una manera ahora explícita cómo Alma empieza a decir la expiación es infinita. Mira, a mi hijo con su fortaleza y su flaqueza. Este otro hijo, con la asignación con la que va a tener ahora que llevar a cabo, el guardar los manuscritos. Pero ahora vamos a llegar a otro hijo de esta próxima clase que ha tenido dificultades y que ha cometido errores. Errores graves. Pero la expiación es infinita. Es literalmente eterna. Y no ayuda, nos cubre a todos. Entonces, si nuestro enfoque siempre está puesto en Cristo y las enseñanzas las que nosotros estamos dando a nuestros hijos. Lo demás solo es un apéndice. Cristo debe ser la parte central de lo que se está siempre enseñando. Eso es lo que el libro de la norma nos viene a enseñar. Lo que el que amo 36 nos enseña. Pero eso es lo que Cristo es. Cristo siempre ha estado en el medio de nosotros. Y Cristo quiere que podamos reconocerlo en nuestras vidas para poder utilizar las bendiciones de su expiación para ahora poder sobrellevar lo que se nos venga. Así que, seamos firmes en nuestra fe en Jesucristo. Y hablemos a nuestros hijos de ese Jesucristo, a quien nosotros veneramos y en quien tenemos salvación y quien ha muerto por nosotros y resucitado. Es la lección del día de hoy que compartimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.